La flor de esta ciudad no huele a nada ¿Por qué serán? ¿Por qué serán? Y todas las chicas son tan bonitas, tan plásticas ¿Por qué serán? ¿Por qué serán? Flor de esa cura, flor de esa cura Ser una posta nunca te dura Flor de esa cura, flor de esa cura No me da pena, me da ternura No pa' siempre, pues ser una estrella y brillar Voy a reírme cuando tenga ochenta y miré pa' atrás Nunca me ha dado miedo la risa de un loco Más miedo me da el que miente o el que ríe poco Si tienes sesenta y te enviabras cuando una mujer flota Es que no has aprendido nada, es que tienes un problema Flor de esa cura, flor de esa cura Ser una posta nunca te dura Flor de esa cura, flor de esa cura No me da pena, me da ternura La que sabe, sabe Que si estoy en esto es para romper Y si me rompo con esto, pues me romperé ¿Y qué? Solo hay riesgo si hay algo que perder Las llamas son bonitas porque no tienen orden Y el fuego es bonito porque todo lo rompe